Y todos los sábados nosotros les mostramos a través de la pantalla estos diseños increíbles que tienen marea con muchísimo color, muchísimas texturas y ese calce inmejorable. Todo lo que es bikinis y ropa deportiva y tiempo libre lo encontrás en todos sus locales ubicados en Córdoba. Hoy para seguir conociendo un poquito más de la marca vamos a hablar con Juan Gropa quien es el dueño, el creador de estos diseños que presta mucha atención porque te cuenta cómo tener tu propia franquicia. Juan, ¿cómo estamos transitando este año 2014 y frente a una temporada que ya es inminente? Bueno, la verdad que estamos muy bien, las perspectivas son muy buenas, estamos creciendo, la empresa está con mucha expansión en tiempos difíciles, pero creo que estamos haciendo buenos productos y la gente está interpretando eso con buenos precios y bueno, de alguna manera eso nos está dando al crecimiento, ¿no? Marea es como líder en mallas principalmente y ahora también en ropa deportiva y accesorios. ¿Cuál es el secreto de la marca para mantener esa calidad durante los años y que el público lo reconozca? Y no sé cuál es el secreto, lo que nosotros hacemos es trabajar con nuevos productos, nuevos diseños, siempre con una calidad buena, mejorándonos cada día, con buen calce y con un precio relativamente accesible para que todos puedan llegar a tener una bikini marea o una ropa deportiva marea, ¿no? Aparte, nosotros que estamos con vos hace muchos años, no sé si esto lo dijimos antes en cámara, capaz que es una sorpresa para vos, pero Marea es como una familia y se nota en la empresa, en la gente que trabaja y nosotros por lo menos detectamos eso. ¿Cómo lo vivís vos? Bueno, de hecho nosotros somos una familia que trabajamos todos juntos, la familia, mis hijos, mi mujer. Bueno, la familia fue creciendo y hoy somos muchos. Pero la idea es siempre mantener esto como una familia, donde nos ayudamos unos con otros y tratamos de que el beneficio sea para todas, ¿no? Yo creo que es un pilar, ¿no? A la hora de tomar decisiones, a la hora de pensar en la marca, de pensar en los diseños. Inclusive creo que vos también sos parte de los diseños. Sí, los diseños los hago yo y bueno, pero bueno, nos enriquecemos con líneas de afuera, o sea, vamos y buscamos tendencias afuera, pero bueno, estamos incorporando cosas nuevas, pero sí, los diseños los hacemos aquí todos. Inclusive para la gente que está viendo esta nota, por ahí hay gente del interior o de negocios que quieren expandirse un poquito más, ¿cómo hace la gente para llegar a vender el producto Marea? Bueno, nosotros estamos dando franquicias, de hecho quiero darle la bienvenida a todas las franquicias nuevas, a la franquicia La Falda, en la Costa Atlántica estamos en Villa Gesell, en Misiones, en el sur del país también estamos teniendo distribuidores y bueno, ahora a partir de marzo comienza Buenos Aires, así que bueno, estamos creciendo hacia todo el país y bueno, y le doy la bienvenida a todos ellos y por supuesto le damos la bienvenida a todos los que quieran acercarse a Marea y tener una franquicia o comprar productos por mayor, pueden invitar, están invitados a ver las colecciones y todo eso. Bueno, y próximamente se viene el lanzamiento de la nueva temporada con Alejandra Maglietti, ¿qué significa para vos esto? Y bueno, cada año nos renovamos, es todo un trabajo con las nuevas colecciones, seguimos eligiendo Maglietti porque nos parece una modelo hermosa y nos identifica con lo que nosotros queremos de nuestra marca y bueno, la elegimos y bueno, la colección es fantástica, siempre, cada año nos sorprendemos porque vamos mejorando y la gente se va, sentimos que gusta, que el producto que estamos haciendo está gustando mucho. Aparte como que Maglietti, es como que ella los elige a ustedes también. Sí, Maglietti es fiel a nosotros también, así que bueno, es un modelo fantástico, una persona divina, así que... Tiene un valor agregado más que modelo. Sí, sí, bueno, ella es conductora también, tiene programas propios, abogada, bueno, es un perfil de modelo que a nosotros nos gusta, así que la seguimos eligiendo. ¿Representa a la mujer argentina? Y representa, sí, sí, representa a la mujer argentina y es una chica humilde, no sé, tiene muchos valores, así que bueno... Bueno, Juancito, nos vamos a ver probablemente muy pronto con un desfile, el showroom y el training fashion tour que se acerca el próximo festival. Bueno, bueno, gracias por tu visita y por estar siempre presente, Beto, así que agradezco a todos los que están haciendo también por Marea y bueno, invitamos a todos a que se acerquen a nuestra marca.